La cerquita va a estar por allá, y también para acá, y da la vuelta para estar por allá. Como dijo Sergio, nunca me había tocado ver la chancaca así. Yo también acabo de levantar mi ramita que tanto me sirvió. Mira que hay más de vaca fresca, como que aquí andan más. Ahí está la cabañita. Se ve como que le acaban de dejar mantenimiento. Es una dilución óptica. La otra que dices es la que está en un lado. Y hay otra cerquita ahí. Si quieres nos acercamos y ahí comemos. Aquí es como una batea chiquita, todos estos árboles, no hay pino como allá. ¿Esto es Encino o qué es? Sí, estos son Encino. Ya no pasa que nos echen el perro encima, pero busquen. Y de hecho, los antiguos aquí era el destino cuando venían a la chancaca. Hasta que ya sacaron hasta la cumbre, pero aquí llegaban. Pensé que eran patos esas bolsas blancas. Oye, es un Soberman. Entonces, sí, me subo al árbol. ¿Tenían perros aquí antes? No, pues, ¿quién les daba de comer a los pobres? ¿Ya viste la cerquita? Mírala Estos eran Tampos de agua En esta silla ya se cayó Esta cabañita Como quiera puede ¿Una emergencia? O un animal que esté ahí y que haya hecho guarida Pues sí ¿Está abierta? ¿Pueden entrar? Pues estaba cerrada y yo me acuerdo La vez que Chava y yo vinimos Creo que estaba una ventana abierta Ya está abierta la puerta Pero aquí se que la están torando No sé qué es la piedra Pero para aquí no se puede pasar Pero pues está bien tierrosa Fresca como una lechuga, Beto Fresca como una lechuga Pero de mercado sobre ruedas Ya está toda manoseada Ya está Creo que nos metimos por una ventana De aquel lado por donde estás tú Ok, ya veis Ya acabaron de hacer Gracias Gracias Gracias